Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor Estos días del nacimiento del divino Creador Son tiempos de perdonar, tiempos para entendimientos Tiempos de amor y de paz, son los tiempos navideños Cantemos todos, cantemos, 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 vamos todos a cantar Porque llegaron los días lindos de la Navidad Porque llegaron los días lindos de la Navidad Van a comenzar las fiestas Ya se escuchan los cantores Ensayando en los balcones Anunciando en su cantar Que llegó la Navidad Que llegó la Navidad Tiempos de fiestas, señores Cantemos todos, cantemos, 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 todos a cantar Cantemos todos, cantemos, 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 todos cantemos, vamos todos a cantar Cantemos todos, cantemos, 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 con alegría Cantemos todos, cantemos, con la Virgen María Cantemos todos, cantemos, que llegó el Año Nuevo Cantemos todos, cantemos, aquí nos amanecemos Cantemos todos, cantemos, celebremos con amor Cantemos todos, cantemos los tiempos del nacimiento Cantemos todos, cantemos el divino creador Cantemos todos, cantemos, cantemos, bailemos Cantemos todos, cantemos, son tiempos de perdonar Cantemos todos, cantemos, tiempos para entendimientos Cantemos todos, cantemos, tiempos de amor y de paz Cantemos todos, cantemos, son los tiempos navideños Cantemos todos, cantemos, van a comenzar las fiestas Cantemos todos, cantemos, cantemos, ya se escuchan los cantores Cantemos todos, cantemos, cantemos todos, cantemos, todos, todos a cantar Porque llegaron los días, niños de la Navidad Porque llegaron los días, niños de la Navidad Cantemos todos, cantemos Felicidades y dale pa' abajo Traigan las maracas, cuiro y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días, llegaron los días de la Navidad Con mis amistades, vamos a celebrar Se va acercando el cuatrista El guitarrista, el cuirero Hasta se acerca un conguero Por el medio de la Navidad En los tiempos navideños Se reúnen las amistades Y todos los familiares Las celebran con empeño Traigan las maracas, cuiro y pandereja Porque ya las fiestas Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de la Navidad Con mis amistades, con mis amistades Con mis amistades, vamos a celebrar Espera en su casa el dueño Una mesa preparada Porque sabe que la fiesta Sigue hasta la madrugada Se divisa la neblina Arropando la sabana Anunciando la mañana Y la parranda no termina Traigan las maracas, cuiro y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las Navidades Con mis amistades, vamos a celebrar Que traigan los instrumentos Que vamos a comenzar Y unidos a celebrar La historia del nacimiento Todos se sienten contentos Se escucha la argarabía Cantemos con alegría Celebremos como hermanos Toditos los borincanos Poseemos en armonía Pero toditos los borincanos Poseemos en armonía Traigan las maracas, cuiro y pandereja Porque ya las fiestas van a comenzar Llegaron los días de las Navidades Con mis amistades, vamos a celebrar Yo me vendí a cazador Cant, 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 cant Yo como buen cazador, canta, canta gallo canta Y se apuntó y la maté, tendida, cayó en mis pies La cogí con aloganza y se la llevé a mi esperanza Y una madoma que maté, se la llevé a mi esperanza Y una madoma que maté, canta, canta gallo canta Y un múcaro que cantaba, canta, canta gallo canta En la horqueta de un palo, yo por hacerle un regalo Con mi tiradete le tiraba, canta, canta gallo canta El múcaro me miraba, canta, canta gallo canta Como pidiendo piedad, y yo con sinceridad Con mi tiradete le tiraba, yo con honestidad Con mi tiradete le tiraba, canta, canta gallo canta La cuerca en casa parió un lechón, chiquitito pero pipón La cuerca en casa parió un lechón, chiquitito pero pipón Muchachos, está parándose para José, no haga ruido Ese es el carro de él, yo lo conozco, yo conozco el carro de él Vamos, 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 vamos Esta Navidad Señor Esta Navidad Señor Ya tengo el trío de oro, dicen que son los primeros Amazo a Quintero y a Yomo Son de las fuerzas pioneros Tengo a Toribio en el huirón, a Bernabé tamborero Y un coro que cuando arranca, la melodía es del cielo Y a todo el que traiga bulla, le tengo aquí la picante Y si es de verdad la tuya, tengo mi caña excitante Voy a ponerme una nota, me olvidaré de las penas Esta Navidad es otra, voy a gozármela entera Voy a parambiar, ah, voy a parambiar Voy a parambiar, ah, voy a parambiar Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Ya tengo el trío de oro, dicen que son los primeros Amazo a Quintero y a Yomo Son de las fuerzas pioneros Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Tengo a Toribio en el Guido, a Bernabé tamborero Y un coro que cuando arranca, la melodía es del cielo Y por eso Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Claro, bruto Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Esta Navidad, oh, ay Esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar 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 Después de la misa del gallo Voy a parambiar Con mi guitarra en la mano Voy a parambiar Me voy a pie o a caballo Voy a parambiar Esta, esta Navidad, oh, ay, voy a parambiar Cuando son tantos y tantos Voy a parambiar Les voy a dar un pa' abajo Voy a parambiar No se va a quedar nadie Y que Dios se despegue Voy a parambiar Y si acaso la parambiar es muy grande Al sueño de la casa le voy a decir Perdónese Voy a parambiar Díselo, máximo, corre Voy a parambiar Voy a parambiar Voy a parambiar Voy a parambiar Oye muchachos Usted sabe el temprano que me dio el don de la casa en la cocina Que la música está buena, buena, buena Pero no respetan a nadie Pero no respetan a nadie Tito, yo te quiero mucho Pero por favor, por favor Por favor, Tito Coge Voy a parambiar ¡Papia en casa! Esto ya no es una tuya Esto es un julepe Son tanta gente Aquí no se puede uno comer ¡Qué felicidad! Si quieres bailar Vení, únete al julepe Con la mano arriba Y un pasito Cómelete Si quieres bailar con mi julepe a julepe, con la mamá de mi pancito come y vete Canta que este julepe prendió la fiesta pa' vacilar Baila que este cachete para gozarnos la Navidad Con mi julepe vine a cantar, cantemos todos para gozar También yo vengo a felicitar, con el julepe en la Navidad Con mis amigos me quedo yo, y así seguimos hasta el fiestón Porque aquí hace mucha calor, pero sigo yo Esto ya no es una tuya, esto es un julepe Con tanta gente aquí no se puede o no coger Que felicidad se hace en este barrasco El que no cante que se vaya para el balcón Esto no es amuso, es que vino mucha gente Cuídate los pies que no te pisen los juanetes Esto no es amuso, es que vino mucha gente Cuídate los pies que no te pisen los juanetes Ay, canta que este julepe prendió la fiesta pa' vacilar Ay, baila que este cachete para gozarnos la Navidad Con mi julepe vine a cantar, cantemos todos para gozar También yo vengo a felicitar, con el julepe en la Navidad Con mis amigos me quedo yo, y así seguimos hasta el fiestón Porque aquí hace mucha calor Con mi julepe lo sigo yo Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Con mis amigos me quedo yo, y así seguimos este fiestón Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Porque aquí hace mucha calor, este julepe lo sigo yo Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Con mi julepe vengo a cantar, con mi julepe en la Navidad Mira señor, perdónese, a mí no me echa la culpa, échele la culpa a Pogo Castro y a Luis García, porque no respetan. Voy a dejar de mirar el pique para sopao. Voy ahí, apúntame. Pique para los parteres. El poquito, el poquito, el poquito. Bueno, me estoy llorando, me estoy llorando, pero verdaderamente esto es un UF. ¡Un relajo! Esto ya no es truya, esto es un julepe. Esto ya no es truya, esto es un relajo. Esto ya no es truya, esto es un julepe. Y si a mí no me dan de beber, yo me voy para el trabajo. Esto ya no es truya, esto es un julepe. Esto ya no es truya, es Navidad. Esto ya no es truya, esto es un julepe. Esto es un abuso. Esto es un abuso. Esto ya no es truya, esto es un julepe. Tremendo parrandón. Ay, gracias a Dios que se fueron. Llenaron las navidades Todas fiesta y alegría Las fiestas tradicionales De la linda padría mía Y en estas fiestas alegres Que mucho vamos a gozar Cantando un lindu aguinaldo En tiempos de Navidad Vámonos para morir A bailar y a vacilar Que allí se goza sabroso En tiempos de Navidad Vámonos para morir A bailar y a vacilar Que allí se goza sabroso En tiempos de Navidad Llegaron las navidades Tiempos alegres para gozar Olvidemos ya las penas Y vamos a parrandear Te quedo a despreocuparte Si ya nada lograrás Olvida las tristezas Nada solucionarás Estos son los tiempos Que debemos Que debemos recordar El humilde nacimiento De nuestro Dios celestial Estos son los tiempos Que debemos Que debemos recordar El humilde nacimiento De nuestro Dios celestial Y el que halló cantan Y dicen su canción Que ha llegado al mundo Nuestro Redentor Cuando el gallo canta Dicen su canción Que ha llegado al mundo Nuestro Redentor Una vez al año Podemos gozar Y olvidar las penas En la Navidad Una vez al año No podemos gozar Criollos Hijo de Borinque Alegres Queremos cantar Diciendo Que viva siempre Que viva siempre Que viva siempre La Navidad Diciendo Que viva siempre Que viva siempre Que viva siempre La Navidad Prepárese mi compadre Que llegó la Navidad Prepárese mi compadre Que vamos a parroquiar Vamos a ver la familia Que tengo allá en la ciudad Vamos a olvidar las siembras El arado Con los bueyes Y de tanto trabajar Que ya llegaron las fiestas Las fiestas de Navidad Que ya llegaron las fiestas Las fiestas de Navidad Este año mi compadre Vamos a vamos a gozar Paseando el automóvil Cuando venga la ciudad Este año mi compadre Vamos a vamos a gozar Paseando el automóvil Cuando venga la ciudad Algo en buena casa Lo estima y lo adoro Pero mi Aguinaldo No se lo perdono Si no me conoces Me doy por conocido Si no me conoces Me doy por conocido Tito es mi nombre Roja es mi apellido Tito el gallo es mi nombre Roja es mi apellido Vamos a cantar Vamos a gozar Y al mirar Delante Que llegó la Navidad Vamos a cantar 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 Y al mirar Y al mirar Las velas Que llegó la Navidad Vamos a cantar Vamos a bailar Vamos a bailar Vamos a gozar Ahí vamos Vamos a bailar Vamos a gozar Ahí vamos Vamos a bailar Alegría hombre Vamos a bailar ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! ¡Vamos, vamos a bailar! Cuando tengas doce, pensarás lo mismo Y quiero que sepas Que yo en ese instante voy a estar contigo Te estaré llamando y al cielo implorando Que vuelvas conmigo Entonces mi vida, si tú eres la misma que una vez me quiso Si de mí te acuerdas, cuando de las doce, pensarás lo mismo Cuando de las doce, le voy a dar gracias a Dios Cuando de las doce, por haberte amado tanto Cuando de las doce, ay, cuando llegue el año nuevo Cuando de las doce, que felices seremos Cuando de las doce, cuando de las doce Música Cuando de las doce, cuando de las doce El año va a terminar Me voy corriendo a mi casa Abrazando a mi mamá ¡Felicidades! 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 Yo no puedo ¡Qué lástima! Yo no puedo Todo el mundo canta, baila, se divierte Cuando llegan los tiempos de Navidad Las parrandas, las guirnaldas, los juguetes Día de Reyes, Año Nuevo y Navidad Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad, en Navidad Canten, bailen, diviértanse como puedan Yo prefiero estar solito aquí en mi hogar No se apuren, que no voy a estar llorando Y hasta quisiera con ustedes barranpear Pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad, en Navidad En Navidad Yo no puedo 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 Con ustedes barranpear, pero yo no puedo hacerlo, yo no puedo celebrar Porque yo perdí a mi madre en Navidad En Navidad, en Navidad Esta parranda Es un lamento Yo no puedo Papá, mi madre Papá, mi madre Que está en el cielo Yo no puedo Vivir sin mi madrecita Yo no puedo Oye, mi madrecita bonita Esta parranda Esta parranda Es un lamento Es un lamento Papá, mi madre Que está en el cielo Mami Soy yo Tu hijo Otra vez Pero no tengo quien me abra la puerta Música Esta parranda Esta parranda Es un lamento Es un lamento Papá, mi madre Que está en el cielo Oye, hijos que mal esperen Hoy vivo Que recumba Y si muerta la tenéis Vete y llorale Resale a la tumba Música Felicidades, mami Música Esta parranda Es un lamento Papá, mi madre Que está en el cielo Esta parranda Yo no puedo Es un lamento Yo no puedo Papá, mi madre Que está en el cielo Música Niña ¿Qué es lo que está en el cielo? Piña Pues no puedo 역ar Puede Puede Tu Puede 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 Hay en mi pueblo una niña, que anda vagando en las calles Son sus destellos tan grandes, como la palabra unida Vale y débil la niña, tiene el vientre muy crecido Por un varón que he nacido, será para la vida Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y a este mal llamado pueblo, saca de la inentitud Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Conoces poco mi niña, pero eres pálida flor Donde se encarga el clamor, de la tierra prometida Y es que sepa tu pequeño, que le urge un cambio a la cosa Porque el dinero y la rosa, crecen en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y en medio del polvo y fuego, hay en el hombre virtud Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Que casualidad María, que así te llamo tu madre Por encargo de tu padre, del abuelo y de la tía Es profunda, es profunda, es profunda la raíz Es profunda la raíz, que hasta tu vientre infinito Llega poquito a poquito, la esencia del porvenir Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Y en la batalla sereno, tome en brazos una cruz Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ponle por nombre Jesús, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Ay, a ver si te sale bueno Ponle por nombre Jesús, porque en el videro y la rosa Crecen en el mismo suelo Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Y en medio del polvo y fuego, hay en el hombre virtud Que casualidad María, que así te llamo tu madre Ponle por nombre Jesús, ponle por nombre Jesús Por el querido de tu padre, del abuelo y de la tía Ponle por nombre Jesús Ponle por nombre устрой Gracias.